Pablo le dijo a la iglesia en Corintios, que vengamos todos valientemente al trono de gracia. ¿Cómo haces eso? El trono está en los cielos. Tú estás aquí abajo en la tierra. ¿Cómo tú vas a llegar valientemente al trono de gracia? Pero hoy vas a aprender cómo. Dile a tu vecino, hoy, tú vas a saber cómo ver en el Espíritu. Tú vas a saber cómo ver en el Espíritu. Dile, díselo, dile a tu vecino. Yo estoy tan contento que viniste, dile. Salúdense unos a otros, dense un abrazo y dile, estoy tan alegre que tú viniste. Ustedes son maravillosos en nuestro grupo de adoración. Pueden tomar su asiento. ¿Cómo están todos? Dile a tu vecino, hoy, tú vas a aprender cómo ver en el Espíritu. ¿Estás listo? Gracias a todos por sus agradecimientos. Los amo yo a ustedes más. Ay, tú no me amas. ¿Por qué no me abrazas? Tú eres demasiado malo. Escribe esto. No todos los que me aman, me aman. Déjame ir a este lado. No todos los que te besan, te aman. Judas besó a Jesús. Dile a tu vecino, ¿cómo te llamas? Empieza con una J. No todos los que están contigo son para ti. Y vamos a empezar como dijo tu mamá el viernes. Papá dijo que hay muchos pericos haciendo mucho ruido en jaulas, pero las águilas están saliendo de las montañas y vamos a empezar a abrir nuestras bocas y vamos a empezar a destrozar todos esos pequeños. Así que no todos que están contigo son para ti. Tienes que saber eso. No todos los que están contigo son para ti y no todos los que te abrazan te aman. No todos los que te besan te aman. Así que hoy, para que nosotros podamos continuar en el poder, necesitas conocimiento. Hay tres cosas que necesitas conocimiento. Submisión y honor. Aquellos que no practican esas tres cosas, tú nunca vas a ir al siguiente nivel. Tú siempre vas a quejarte de las personas. Siempre te vas a quejar de tu jefe. Siempre te vas a siempre te van a correr de tu trabajo. Siempre. Yo vi a Nacho aquí. Nacho, no sabía que yo puse tres años en Chevy Chevrolet. Bueno, tres años tres haciendo ministerio y trabajar. No es un trabajo fácil de nueve a las cinco. Es un horario loco. Me llamo y estoy, llego tarde. si tú no te despiertas, tú nunca vas a prosperar en nada de lo que tú haces. Así que, lo primero que tienes que saber es que no todos los que están contigo son para ti. tienes que saber eso. Eso te va a ahorrar de más muchos deslucimientos. Alguien me dijo una vez en Facebook, yo creo que está aquí, no sé, me dicen, yo siento que decepcione a Dios. Levanta la mano si tú sientes, te has sentido de esa manera antes. Cinco, seis, siete, mantén tu mano y los que no quieren levantar la mano nosotros sabemos. tú solamente puedes decepcionar a Dios o a alguien cuando alguien espera algo más alto de ti. Cuando tú esperas que las personas hagan más para ti, entonces tú te vas a decepcionar. Escribe esto, nadie, ¿cómo pongo esto? Yo nunca puedo decepcionar a Dios porque Él sabe, Él me conoce a mí. Dios nunca va a estar decepcionado por nadie porque Él sabe el final desde el principio. Tú te decepcionas cuando no sabes. Ah, yo no sabía que me iban a correr. Estoy decepcionado. Tú llegas tarde cada otro día. Tú eres el que te jejas más, el más chismoso, el empiado más chismoso en la compañía. Eres el más negativo. pedazo de carne caminando a través de los pasillos del edificio y después te corren y tú estás decepcionado. Eso quiere decir que tú no sabes. Así que, cuando se trata de Dios, no dejes que el diablo pongas en tu cabeza. Ah, yo siento que lo decepcioné. Dios dice, nadie me puede decepcionar porque Dios no tiene a nadie más arriba de Él. Él no está esperando cosas grandes de ti. lo único que espera de ti es que confías en Él. Es todo. Él va a ser lo demás. Así que, aquí vamos. Para ver en el espíritu, hay en actualidad dos mundos, ¿verdad? Conocen eso. Hay el mundo físico y el mundo espiritual. El mundo que no se ve, pero en la actualidad es todo lo que está ahí. Todo está ahí en la actualidad, pero aunque no lo veas, pero hay limitaciones en tus ojos, en tus ojos físicos. Pero, hoy, vas a despertarte a la realidad que Dios nos creó a todos nosotros con la habilidad de ver en el espíritu. Ver, viendo en el espíritu, no es algo que tú adquieres cuando empiezas a orar y a ayunar y a orar y a ayunar. No, dile a tu vecino, ahora mismo, tú tienes la habilidad de ver en el espíritu. Solamente no sabes. Estás decepcionado. Pero, en cuanto yo te diga, tú vas a decir, ah, en serio, yo sé que estás viendo mis zapatos. Ven. de hoy en adelante, tú no me puedes decepcionar. Uno de mis hijos, papá, ¿tú qué quieres para tu cumpleaños? Yo no quiero una sudadera, no quiero un, yo quiero zapatos. Unos zapatos confortables. Y ella dijo, estos, y yo, y ella dijo, sí, esos. Y esta mañana, me dijo, te agarré tus zapatos. En la actualidad, le dije, trae mis, mis, mi regalo, voy a ponérmelos. Estaba decepcionada, yo, no, gracias. pero a veces te dan un par de guantes como si tú vivieses en Alaska y tú dices, ah, gracias, di, decepción. o te dan una bufanda muy grande y tú dices, ah, gracias, de hoy en adelante, dile a las personas, yo les dije, no me den nada, pero si me vas a dar algo, pregunta. ¿Has notado que Dios no te da cualquier cosa si no le pides? Déjame ir para este lado, déjame ir a este lado porque yo necesito, necesito que hablarle a este lado. ¿Has notado que Dios no te da cualquier cosa si no le pides? Y aquí tú estás dándome corbatas y sudaderas, alguien denme una sudadera de XL el año pasado, bueno, este año, más, más delgado. Así que pide y vas a recibir porque tú vas a estar decepcionado entonces, bueno, por lo menos te agarré algo y chocolates, ¿por qué quiero chocolates? me dieron estos zapatos, mírenlos. Que tú haces bendecida. Pero a veces te dan algo y tú dices, ah, ¿te gusta? Sí, sí, pero perfumes, no me des ningún perfume oloroso si no, tú no conoces mi perfume. Chanel número 6, no, broma. A veces me dan unas carnes perfumes locos y tú lo hueles, ay, y tú dices, sí, me encanta. Y ahora le dices a esa persona, sí, me encanta y cada año te van a dar ese perfume. Así que tú tienes tres bufandas, cinco sudaderas, suéteres, así que despiértate, habla más fuerte. Aquí vamos. ¿Dónde empezamos? Para que tú puedas vivir en el reino de Dios, tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Eso es lo primero que tú tienes que hacer en cuanto tú entras. Si tú vas a una compañía, tú vas a tener que aprender las maneras que la compañía funciona, ¿verdad? Si estás ahí, estás disponible para trabajar, pero tú tienes que pasar por el entrenamiento, te van a decir el procedimiento, ¿verdad? Te van a decir a qué tiempo presentarte y tú dices, sí, está bien. Y después, te dicen todo, ¿verdad? El reino de Dios es el único lugar donde, por ejemplo, para conducir un carro, tú tienes que hacer una prueba, tú tienes que enseñar, demostrar un nivel de conocimiento de quedarte en el carril despacio en el carril rápido y cómo aparcar, estacionar tu carro. Yo no sé, para caminar los perros, creo que tú tienes que hacer un examen para cómo caminar un perro. Cualquier cosa que tú hagas te requiere que tú tengas un cierto de conocimiento, ¿verdad? En la iglesia por cienes de años, es el único lugar donde no requieren que tú conozcas nada. Tú no puedes ir al DMV, al departamento de motores de carros y decir, yo siento que sé cómo manejar. Yo tuve un sueño que estuve manejando. Déjame bajarme para que ya no vean mis zapatos. ¿Por qué no estás poniendo atención? Ah, porque voy a ser conocido como el predécor con unos tenis muy ruidosos. Voy a ponerme tenis con... así que no me den Stacy Adams. Lo que tú puedes, si puedes ir al DMV y decir, anoche tuve un sueño y estoy conduciendo en el freeway y así que no tengo que tomar mi examen y tuve un sueño y pasé el examen. La señora en el DMV te va a decir, aunque tú tienes pelo morado como tu mamá, tú todavía tienes que tomar el examen. No me importa cuántos sueños tengas, no me importa cuánto piensas que tú sepas, la iglesia es el único lugar donde permiten demonios que entren y digan, ah, yo tuve un sueño que estaba predicando y tuve un sueño y, ah, está bien, ve, ve, predica. Dice, ah, wow. ¿Por qué? Porque no quieren decepcionarte y si tú le das dinero, tú predicas, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero aún tú vas al DMV y está una señora o un muchacho ahí con inglés un poco quebrado y te dicen, hola, ¿estás listo? Y tú dices, ah, ¿qué? Y tú dices, ah, no me caes bien, ah, pues tú me caes bien tampoco, ve para allá. Así que el estado de California usa a una persona para darte, para privilegiarte, para darte el provecho de manejar el estado. El estado grande de California te va a dar una tarjeta de identificación que tú puedes usar en cualquier sitio, pero el estado asigna a un hombre o una mujer en un sitio de oficina, no en Sacramento, en muchos diferentes edificios y ellos tienen el poder para darte el privilegio de manejar para agarrar un trabajo tú necesitas una licencia. La iglesia es el único sitio donde ellos piensan que el Dios todo poderoso te lo va a dar desde los cielos. Así, va a bajar y Dios dice, no, si el estado usa a las personas, yo voy a usar a las personas. Vean, los cristianos no saben eso. Yo solamente voy a orar, orar. Tú puedes orar todo lo que tú quieras, pero si tú vas al DMV y dices, estoy orando, estoy orando, dame mi licencia. Dirían, no, no licenciado. ¿Y tú quién eres? Te dicen, más te vale que sepas quién soy. ¿Tu nombre es California? Mi nombre no es California. Pero California, California tiene, me ha autorizado a mí para bendecirte a ti. Bueno, no te necesito, yo tengo todas las preguntas, pero tú no sabes que yo tengo poder y si no, tú no me caes bien, yo te pongo una F de fallo. ¿Están agarrando esto? Así que la iglesia es el único sitio donde la gente quiere venir y quiere decir a tú que sabes, ah, yo no sé, yo solamente siento que Dios, mira, relájate, no es Dios. Ven, tú no estás autorizado para hacer una bendición. ¿Cómo tú puedes hacer una bendición si tú no estás bendecido? Escribe esto, yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo solamente puedo dar lo que tengo. Chisme, celos, manipulación, unos odiadores, hay odiadores que están aquí. Ustedes no saben esta palabra, ¿verdad? Esta palabra ha estado que va por todas las generaciones, los odiadores. ¿Odiadores? Si eres un odiador, yo dejo que pases al frente, tú vas a odiar. ¿Verdad? Porque tú solamente puedes dar lo que tú tienes. Si yo te pregunto, pasa al frente, enseña en chino, ¿cuántos de ustedes pasarían al frente? Nadie. Pero si te digo, algunos de ustedes tuvieron un sueño y sintieron esto. Yo tengo una línea, tuviera una línea, tuve un sueño. No funciona por sueños. Funciona por conocimiento, sumisión y honor. Esos son los tres. Y trabaja en tu trabajo también. Algunos de ustedes son jefes aquí. Imagínate uno de tus empleados viene y te dice, no me importa lo que tú digas. y un ojo se le lanzó arriba. Yo no estoy malo. Tú no estás honrándome a mí y estoy firmando tu cheque. Déjame ir para acá con los trabajadores. Déjame ir a los trabajadores. Los dueños están allá. Vean, el honor, el honor te lleva a todo sitio, a todos lados. Sí puedes ir a tu jefe y decirle, no me importa lo que tú dices. Tu jefe diría, ¿en serio? ¿Y por qué? Porque no me importa, tú no eres mi jefe. Dios es mi jefe. Ah, sí, ¿en serio? Bueno, entonces, dile a Visa, MasterCard, el mercado latino. Así que la iglesia no sabe cómo operar en conocimiento, honor y sumisión. No saben. Y después se ponen a pensar, ¿por qué las cosas no me pasan? ¿Tú cómo puedes ser un jefe cuando tú ni puedes ser un empleado? ¿Tiene sentido eso? Algunos de ustedes son son perezosos, unos hombres perezosos y hombres orgullosos o voy a tener mi negocio. Tú ni puedes tener un trabajo. ¿Dije eso o solamente lo estaba pensando? Estoy cansada de trabajar. Tú ni sabes cómo trabajar. Llegas tarde todo el tiempo, no te sometes. Ah, yo solamente voy a abrir mi propio negocio. Déjame decirte dónde están los más perezosos para hacer negocio y todos y siempre están quebrados. ¿Listos? Los que son bienes y raíces. un porcentaje pequeño hace ganar dinero. El resto están quebrados. ¿Por qué? Porque no saben cómo ser un empleado y ahora son su propio jefe. Y todos le dicen, ah, viene un cheque. Ah, yo no quiero hacer eso. Ay, necesito el cheque. Necesito que cerrar este trato. Él quiere un cheque. Él no sabe cómo ser un jefe o un empleado. ¿Por qué estás tan callado en este lado? Están callados en este lado. Estoy en la sección de los jefes o de los empleados. Así que tú vas de empleado a jefe a dueño. Pero la mayoría de ustedes necesitan que callarse su negocio que tienes porque siempre estás quebrado y ve y trabaja por un jefe verdadero y paga tus deudas. ¿No amén para eso? Estoy esperando que Dios me dé. Dios dice, escúchame, escucha lo que te estoy diciendo. Alguien vino con esto. Papá, tengo este negocio y ¿cómo está yendo el negocio? No, nada, nada. ¿Y cómo están las deudas? Cada mes. Y yo dije, olvídate del negocio, ve y agarra un trabajo y ahora está feliz. Y agarra todas esas tarjetas de negocio y ponlas al lado y ve y agárrate un trabajo donde te pagan cada semana. Tú no estás listo para ser un jefe. ¿Por qué se pone tan callado? Solamente mi hijo está hablando. Déjame ir para allá. ¿Me puedo ahí sentarme para allá? ¿Ve que tan callado se pone? Bueno, dicen, si ganas tanto dinero y vendes casas, ¿cuántas casas has vendido? Ah, yo tengo casas abiertas y todo eso. Ah, prestamistas, tenemos prestamistas, personas que trabajan en bienes y raíces. Si tú cambias tu manera de pensar, ¿están listos para esto? No tan solo va a cambiar tu vida. Tus finanzas van a cambiar. Tu compañía va a cambiar. Escribe esto. Tú nunca vas a alcanzar tu potencial total si tú tienes a las personas equivocadas cerca de ti. No a tu alrededor, pero cerca de ti. tú nunca vas a alcanzar tu potencial si tú tienes a las personas equivocadas cerca de ti. ¿Agaraste esto? Por eso no has alcanzado. Tú nunca vas a alcanzar tu potencial, tu potencial mayor, porque tienes a las personas equivocadas hablándote a ti, el miembro de tu familia equivocada, tus familiares, tus amigos, las personas equivocadas hablándote a ti van a pararte a ti de alcanzar. ¿Agarras eso? No a tu alrededor. Todos ustedes están a mi alrededor, pero no todos ustedes están cerca de mí. Déjame decirlo. Mi esposa y yo somos, trabajamos en bienes y raíces. No solamente agarramos a cualquier cliente. Algunos de ustedes vienen a mí, no, no, no está bien. Ve a agarrar a alguien más. Porque tú vas a estar cerca de mí. Así que tú tienes a personas haciendo negocio contigo, tú tienes a las personas equivocadas cerca de ti. Tú nunca vas a alcanzar tu potencial mayor si tú tienes a las personas equivocadas cercas de ti. No a tu alrededor. Yo tengo demonios a mi alrededor, pero no están cerca de mí. Así que hay personas cercas de ti. ¿Quiénes son esas personas que están cercas de aquí? A los que tú recibas consejos de ellos. Tu mamá puede ser uno de ellos. Tu papá puede ser otro. Tu primo puede ser otro. Un día vinieron a Jesús y le dijeron a Jesús, sus hermanos verdaderos de sangre. Ve, agarra tu hijo porque está fuera de su mente. Está ahí echando fuera demonios y viene María y sus hermanos y vienen a Jesús y le dicen, oye, tu mamá y tu hermano están allá afuera. Le están diciendo que estás muy loco y Jesús y Jesús dice, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi hermano? Aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Déjame decir esto, déjame expanderlo. Aquellos que están cercas a mí. Así que si tú tienes a personas a tu alrededor cerca de ti que no están haciendo la voluntad de tu padre, córtalos, 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 córtalos. Hazlo en enero. No esperes hasta abril. Si tienes un empleado que siempre está hablándote a ti, no esperes hasta septiembre. Hazlo mañana. ¿Qué tiene que ver esto con ver en el espíritu? Todo. ¿Que no puedes ver que esa persona no es buena para ti? Déjame ver para acá. Déjame ir para acá. Si tú no puedes ver eso, entonces tú no estás usando tus habilidades espirituales para ver en el espíritu. No todos que te abrazan son para ti. No todos que te abrazan son para ti. Mamá y yo aprendimos eso muy rápido. ¿Qué? Hasta ahora no todos que están a nuestro alrededor son para nosotros. No levantes tu mano, no levantes tu mano. Así que, ¿por qué sabemos eso? Porque podemos ver y no seas malo con esa persona. Hasta en el negocio, en el mundo de negocio, solamente dile, ven para acá, firma esto aquí, cuatro veces, ajá, ok, firma aquí, eso no es para ti. Gracias. Aquí está tu cheque, vete. Ven, pero en lo personal tú tienes que hacer lo mismo. ¿Cómo estás? Oye, ¿tú sabes qué? Sí, está bien. ¿Puedes firmar mi casa? No, estoy ocupado. Déjame, déjame darte una línea que siempre funciona. ¿Puedes vender mi casa? No, estoy ocupado. Yo estoy ocupado. Escribe esto, te vas a sacar de cualquier cosa. O podemos ir acá, no, estoy ocupado. Oye, puedo, estoy ocupado. O puedes hacer esto, estoy ocupado. Estoy ocupado. ¿No estás mintiendo? Yo siempre estoy ocupado. ¿Por qué? Porque siempre estoy buscando más. O tú no lo estás haciendo. Eres perezoso. No, ¿estás ocupado? Vean esto. ¿Listos? ¿Por qué necesitamos que hacer eso? Porque los leones se juntan con leones. Las águilas se juntan con águilas. Las hormigas se juntan con las hormigas. Los chihuahuas están a gustos con chihuahuas. Así que, tú tienes que encontrar y darte cuenta quién tú eres y corta a todos a tu alrededor que no, que no son para ti. Si tú no eres perezoso, cortas a todas las personas a tu alrededor que son perezosas. Algunos de ustedes decimos, llega a las ocho, llegan a las ocho y media. Algunos de ustedes, aquí viene, con zapatos nuevos, voy a tener que ofender a alguien. Algunos de ustedes saben que el servicio a las diez de la mañana, ¿por qué entras aquí a las diez y media, a las diez cuarenta y cinco? Ningún pastor te diría esto, porque estoy tomando una oportunidad para que tú no regreses, pero si tú no regresas, bingo, ahí está. A lo mejor el micrófono se presenta tarde, por eso no está diciendo dilo de nuevo. Ahí se queda. ¿saben lo que estoy diciendo? Si yo no puedo hablarte así, entonces no te amo. Las personas que no te pueden decir la verdad, no te aman. Algunas personas a las que tú les hablas, hijo, no son buenas para ti. Puede ser tu mamá, puede ser tu hermano, puede ser... porque donde Dios te quiere llevar, donde Dios te está llevando, ellos no pueden ir. si un león te pide, le dice a un perrique, vamos a ir a matar, tengo hambre, vamos a matar un gazelle. El perrique, el perico no va a poder una gazelle. Si tú eres un león y tú necesitas ayuda, tú tienes que agarrar a otro león. Déjame ir para acá. Déjame personalizar esto. Mi esposa no es débil. Los hombres machos, los hombres hispanos, di, yo soy el hombre, mi esposa está aquí abajo. Tú eres el insensato más grande en la ciudad. ¿Cómo me gustaría decir eso? Están traduciendo ahí atrás. Eres un idiota. Yo era muy amable con ustedes. Eres un idiota. Dilo de nuevo, dijo. Todo machista y todo hombre hispano, especialmente, y yo me di cuenta que también los africanos son muy machistas. Yo he ido a África con las niñas, con las chicas, no, las mujeres. Así que aquí viene, si tú no sabes quién tú eres, tú siempre te vas a juntar con el grupo equivocado. Si tú no te identificas contigo mismo, siempre te vas a juntar con las personas equivocadas y te van a manipular. Te van a decir, ah, ¿tú piensas que eres mejor que yo? Y esta es tu respuesta. Sí, lo soy. Y dirían, ay, ¿cómo puedes decir eso? Déjame decirlo de nuevo. Sí. Porque cuando tú no sabes, es como esto. Es como un empleado que se te acerca a ti y te dice, tú piensas que eres mejor que yo y tú eres el jefe, ¿verdad? Y te dice, ¿tú qué dirías? Bueno, tú sabes, solamente en la iglesia esas reglas se salen de la, se salen afuera. Por eso está, las iglesias están llenas de demonios. Los demonios le encanta el desorden, el caos. Los águilas solamente vuelan con águilas. Pero que hasta que encuentres quién, te des cuenta quién tú eres, esto es pensando quién sabes, si piensas, si tú te conoces, pero no sabes nada. Yo solamente no quiero ser mala con mi mamá o mi hermana. Tú no sabes quién tú eres. Yo solamente quiero ganarlos para Cristo. Tú no sabes quién eres entonces. Yo solamente quiero, tú no sabes. O como yo sé, así, tú vas a prepararte, ajustarte, entonces no, adiós. Es todo. Vamos a ir a la iglesia hoy. Ay, yo no sé si vamos a la iglesia. Ay, no sé, no sé. Bueno, adiós. Ve, les estoy dando secretos para activar el poder en tu vida. Todos se quejan de Donald Trump. ¿Sabes que él no está quebrado? Déjame ir para acá. él es el único presidente que no le pagaron para todos los demoníacos. Es el único presidente, es el único presidente que no, que tomó el cheque, lo firmó y se lo dio a los parques si él no recibió pago. Él dijo, yo no quiero este dinero. Él dijo, yo soy un león, yo no necesito, pero todos los débiles entran y roban y dicen, ay, Dios mío, estaba tan quebrado, pero ahora. Él entró y él dijo, no, te damos 10 millones si tú paras de decir. Y él dijo, no, yo tengo billones en mi cuenta bancaria. Así que el diablo va, se te va a venir a ti cuando tú no sabes quién eres y te va a hacer una ofrenda. Uno te va a ofrecer algo y tú dices, ah, sí, está bien, pero cuando tú sabes que eres santo y eres la justicia de Dios, dile a todo demonio que se te acerque a ti. Gracias, pero yo soy mejor que tú. Aquí vamos. ¿Qué hora es? Tengo 20 minutos. Escribe esto. Tu alma es el puente de lo espiritual a lo físico. Tu alma, tu alma es la puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. En otras palabras, tu espíritu ya sabe todo porque tu espíritu tiene conexión con el Espíritu Santo y quién sabe del hombre sino el espíritu del hombre y quién sabe las cosas de Dios sino el espíritu de Dios, ¿verdad? Así que nuestro espíritu está completo. Tu alma, tu mente, tus emociones son la puente entre tu alma y el mundo. en otras palabras, tu espíritu va a decir, algo está mal aquí y tu alma lo siente pero tú no sabes. Ah, se siente un poco raro pero vámonos mejor. Es tu alma intentando decirte algo está mal. ¿Listo? Así que tu alma es la puente entre el espíritu y lo físico y lo físico. Ve a tercera de Juan. ¿Estás aprendiendo algo? La razón que enseñamos esto porque ya sabemos cómo se mueve el poder. No tenemos que estar gritando todo el día y decirle mueve, muévete. Ahora mismo yo puedo poner tus cosas al lado y decirte trae a mamaca y vamos a profetizarles y agarrar a todos en fuego. Así de fácil. No tenemos que estar ay lo siento ahora mismo. Yo tengo que enseñarte cómo funciona el poder. Así que aquí viene. Pues amado 1.3 Tercer de Juan 1.3 ¿Esa es la tercera de Juan? ¿Cuál es esa? Yo quiero que prosperes en todas las cosas. Así como tu alma prospera. Regresen a uno. Me está diciendo que una mujer me está corrigiendo. ¿Tú quién crees quién eres? Tú me deberías de haber corregido. Ese es un espíritu de macho. Tú me estás diciendo también. Ese es un espíritu de macho. Tú dime dos. La mujer dice. Dime dos, mujer. Pero el pastor solamente ve al hombre. Solamente ve al hombre. Es un macho. Un demonio de macho. Demonio de macho. Dime otra vez, la mujer. Sigue diciéndome. Ah, sí. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Gracias. Ignorando a la mujer. Es un demonio de machismo. Y están aquí en la iglesia de fe. Así que yo fui corregida por una mujer. Gracias, hija. Amén. Que no suceda otra vez y le cachetea. Imagínense. Diga, demonios de macho. Aquí vamos. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. En otras palabras, que excedres en todo. ¿Cuándo? En todo. Y goces y seas saludable. Y goces de buena salud porque tú puedes tener mucho dinero y tener cáncer y ya terminaste, ¿verdad? Steve Jobs, el que estaba trabajando por Apple, él se murió a los 50. Un billonario. Billonario. No saben quién es un billonario. Pero él se murió a los 50 y algo. Y al final dijo, ¿sabes qué? Todo el dinero que yo tengo no me puede comprar mi salud. Pero aquí está la responsabilidad verdadera. Eres saludable y estás cargado. Los cuatro solamente recibieron. ¿Qué te pasó a ti? Así que, cuando tú no sabes los caminos de Dios, tú vas al mundo. Hay algunos de ustedes que dicen, no puedo ir a la iglesia porque estoy tan ocupado trabajando. Bueno, tú no estás trabajando por Dios. Bueno, yo quiero ayudarte a edificar la iglesia. No tienes que matarte para crecer una iglesia. Yo no estoy en apuro. Dios nos va a dar el dinero. Les va a dar a algunos de ustedes el dinero, pero no a aquellos que me estoy matando, me estoy matando. Bueno, para que tú puedas venir y decir, aquí estoy, mira lo que yo hice. No. Tú vas a estar en buena salud y vas a prosperar. Pero aquí está la clave. Así como prospera, tu alma. Así que, la barrera, lo que te estás deteniendo es tu alma. Déjame explicar tu alma. Escribe esto. Tu manera de pensar. Tu manera de pensar. No la manera que oras o la manera que vienes a la iglesia. No, porque hay mucha gente que viene a la iglesia que no está prosperando. Por eso odian el mensaje de prosperidad. ¿Saben por qué? Porque no saben, tienen miedo decirte que vas a estar quebrado porque estás trabajando siete días a la semana y no pones tiempo para tu familia en la iglesia. Vas a estar quebrado. No importa si me traes un millón. ¿Qué gananza tiene el hombre? Ganarse el mundo y que pierda su alma. Así que no quieren decirte eso y dicen, ah, este mensaje de prosperidad no es bueno. Entonces, quítalo de la Biblia porque dice, yo quiero que prosperes en todo y que tengas buena salud. Pero aquí está lo que te para, tu manera de pensar. Porque tú piensas que lo más que tú trabajas, lo más que haces, lo más que ganas. No, no es cierto. No, vean esto. No sé por qué estoy en un negocio ahora. ¿Quién quiere empezar un negocio este año? ¿Quién quiere un negocio? Levanta la mano si tú quieres un negocio. Y dicen, ay, no sé, no sé si levantar la mano o no. Los de bienes y dices, levanta la mano tú, perezoso tú. ¿Cómo voy a vender 20 casas? Tú no vas a vender 20 casas si tú no cambias tu manera de pensar. Porque estás tratando con las personas. Las personas pueden sentirte a ti. Dicen, estoy ocupado. Cuando alguien te dice que está ocupado, ya terminaste. ¿Verdad? Aquí viene. Los taquitos, el puesto de tacos en la esquina. Si tú vas al puesto de tacos en la esquina y tú les preguntas, ¿el dueño está aquí? te van a decir, soy yo. Tú lo estás viendo. O a ella, ¿verdad? El puesto de tacos, saben, por la casco o por Sam's Club, las troquitas que ponen ahí. Yo te garantizo que si les preguntas, vas a esos lugares y les dices, disculpa, ¿puedo hablar con el dueño? Él se va a limpiar y va a decir, se limpia, limpia las manos. Aquí estoy, aquí estoy, te dicen. Vean, él a lo mejor gana, no sé, como unos 10 mil dólares. Lo voy a hacer muy grande, como 50 mil dólares al día, pero él está ahí, 50 mil dólares al día, pero él está ahí. Tú vas al In-N-Out Burger, ellos ganan como unos 100 mil dólares al día y tú vas ahí y tú dices, ¿puedo hablar con el dueño? ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a decir? ¿Por qué el dueño de In-N-Out no está en el edificio, pero el hombre con el puesto de tacos está ahí en la troca? ¿Por qué? ¿Dónde están? Es la manera de pensar. Es la manera de pensar. ¿Quién está prosperando más financieramente? ¿El del tacos o el que está en el In-N-Out Burger? Pero no está ahí el del In-N-Out. D, ve a tu vecino y di. Dile, manera de pensar. Dile, el problema está en tu cabeza. Así que yo quiero que tú prosperes como hasta el nivel que tu alma esté prosperando. El nivel que prospere tu alma es el nivel donde vas a prosperar en todas las cosas. Yo te voy a decir esto ahora. Escríbelo. Algunos de ustedes no les va a gustar, pero escríbelo. Tu corazón en la Biblia, cuando la Biblia habla de tu corazón, está hablando de tu mente. Pon, mi corazón es mi mente, no es tu músculo. Cuando hablamos en términos médicos que algo está mal con tu corazón, está hablando de tu músculo. Pero en el reino de Dios, cuando Dios dice, guarda tu corazón, no está hablando de tu músculo, no está hablando de bebidas y bebidas de zanahoria o de pozole o de apio. Cuando Dios habla de nuestro corazón, Él está hablando de la manera que pensamos. Está hablando de nuestra mente. Cuando habla de tu alma, Él habla de tu mente, la manera que piensas. ¿Listo? Así que ahora que tú sabes eso, dame mi... Ahora que tú sabes eso, ve a Mateo 7-7. Tengo que empezar a tirarles bombas nucleares a ustedes. La gente en línea dice, ¿Quién es el que está ahí atrás hablando? Pero aún no vienen a la iglesia. Yo estoy aquí en la esquina escuchando y alguien dice, ¿Quién está ahí atrás hablando? Ven a la iglesia para que podamos sacarte ese diablo. Mateo 7-7. Les voy a enseñar una escritura que todos conocen, pero nadie la está recibiendo. Pedid y os dará. Amén. Buscad y hallaréis llamar y os se abrirá. Hoy, yo quiero enfocarme en buscar. Buscar. Buscar y encontrarás. Pero aún nadie está encontrando nada. ¿Listos? ¿Listos? ¿Cómo tú buscas? Hay dos maneras de buscadores. Los emocionales y los espirituales. ¿Qué tipo eres tú? ¿Cuál eres tú? Vamos a ver. Entonces, dice aquí que todos los que buscan encuentran, pero aún tú buscas y no encuentras. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios hay dos tipos de buscadores. Los emocionales y los espirituales. Vean, siendo espiritual de acuerdo a Romanos 8, vayan a Romanos capítulo 8. Tengo que ponerles esto porque no quiero que se les caiga la bomba y van a decir, ay Dios mío, ya son las 11.33, apúrate, soy emocional. Tengo que buscarme unos burritos. Ah, de hecho, todos ustedes están ayunando de 6 a 4, ¿verdad? Bueno, adivinen, adivinen a qué horas nos vamos de aquí. Estoy bromeando. Romanos, voy a soltarlos para ahí. Estás hablando tú. Vean esto. Los estoy encaminando de su mente porque su mente, entonces, hay ahora no condenación en los que están en Cristo Jesús, que no caminan de acuerdo a la carne, pero de acuerdo al Espíritu, conforme al Espíritu. El siguiente versículo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes en este mundo, la ley del pecado y la muerte y la ley de Jesucristo. El tres. El cuatro. El cinco. Ahí está. Vean, en la computadora no te dejan que cambies la página, ¿verdad? Aquí dice entonces, o tú eres espiritual o eres emocional. ¿Cómo? ¿Tú cómo puedes saber cuál eres tú? Dice, porque los que viven conforme a la carne emocionales, ponen, hacen una cosa, ponen la mente. Pastor, yo quiero ser espiritual. vamos a orar mañana a las seis de la mañana. Dile, no. Porque tú puedes estar orando aquí en tu mente y tu mente puede estar en otro lugar. Algunos de ustedes ya están en el restaurante, en las islitas, ahí ya están. están aquí físicamente, pero ya estás ahí fuera, ya saliste. Aquellos que ponen la mente, de acuerdo a sus emociones, ponen la mente su manera de pensar, sus sentimientos, todo en las cosas de la carne. pero los que viven conforme al Espíritu ponen sus mentes, ponen la mente, así que tú puedes prosperar de acuerdo a tu alma, de acuerdo a tu manera de pensar. ¿Tú quieres ser espiritual? Pon tu mente en la palabra de Dios. Pon tu mente en victoria. Pon tu mente en la sangre de Jesús. Pon tu mente en la cruz. Pon tu mente en el poder de resurrección. Pon tu mente en autoridad sobre los demonios. Pon tu mente durante el día. Pon tu mente en las cosas del Espíritu. Algunos de ustedes tienen que parar de orar porque solamente oras. Vea Mateo 15. Tengo que enseñarles con la Biblia. Mateo 15. Mateo 15. 7. Ven, estamos haciendo en enero para que el resto del año tú puedas poner para prepararte para prosperar. Tú te preparas. Muchos ponen goles, ponen metas y no pueden cumplirlas. Ay, en 20 días voy a perder 20 libras, pero no pueden hacerlo. los hipócratas. Hipócratas. Ay, pastor, tú eres muy rudo, muy fuerte. Tú no has escuchado a Jesús. Eso es Jesús. Vean, las personas que no conocen a Jesús se ofenden con el Jesús verdadero. sí, piensan que Jesús era, ay, hola, ¿cómo estás? Y él dice, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, y con sus labios me honran, pero su corazón, ¿qué pasa con su corazón? ¿Qué está? ¿Qué pasa? La manera que es, la manera que piensas. Algunos de ustedes vienen a la iglesia en su propio pensar, no me gustan las bolsas, no me gusta que la gente corra, por eso yo no corro. Venga, amo a Dios, mira, tú amas a Dios con tus labios, pero tu mente no está aquí. Lo voy a decir de nuevo. Tú oras, Dios, ayúdame, ayúdame, pero tu mente está en el problema. Tu mente no está en línea con tus palabras. Tú honras a Dios con tus palabras, pero tu manera de pensar, nadie me dice donde sentarme, tú dices, gloria a Dios, nadie me va a decir a mí qué hacer. Yo, en la otra iglesia donde yo estaba, yo era el diócono número cuatro, por lo menos aquí, aquí nadie me va a decir, tú pensar, tu mente, tu corazón, ves, porque la palabra aquí en el llego debe decir corazón, debe de ser, debe de ser mente, manera de pensar, cuando dice, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque lo que el diablo pone en tu mente, ah, yo tengo otra, miren, listos para esto, ¿cuántos de ustedes saben que Jesús conoce tu corazón? Bueno, ¿qué es tu corazón? ¿el diablo no conoce tu mente? Él está esperando que tú digas, ah, estoy un fracaso, y los demonios dicen, ah, ella es un fracaso, bueno, entonces, me voy para allá. el diablo no puede leer tu corazón, que, que es que tu mente, déjame ir para allá, porque ya he ido. En Salmos, 31, 1, tengo que conectarlos con la Biblia, ¿por qué? Porque ven, tienes que aprender, porque si dice, el enemigo no puede leer tu corazón, tu mente, tu mente, él solamente puede leer tus palabras, lo mejor que tú puedes hacer cuando estás enfrente del enemigo, es cerrar tu boca. ¿Dónde está eso en la Biblia? Te lo estás inventando. Venga, tú no me conoces desde este punto, ve, ve arriba. 9, 31, 9, yo dije, yo voy a guardar mis caminos si no peco con mi lengua. tú no pecas, ve, vean esto, el siguiente, enmondecí y callé, guardé silencio aún, con mi muslo, yo tengo tres con, tres peros, yo voy a retresar en mi, mi boca con, tienen que saber la palabra, guardaré mi boca como un mordaza, más te vale que tengas cuidado y fíjate con las palabras que salen de tu boca porque los malvados están a tu alrededor. Cuando la enfermedad se presenta, cuando los demonios están a tu alrededor, David dice, yo, yo voy a ver lo que sale de mi boca. ¿Cuándo quién? mientras los malvados están enfrente de mí. ¿La agarraste? ¿Qué tiene que ver esto con ver en el espíritu? Todo tiene que ver todo porque tú dejas que se vaya tu boca y tú no ves que tu victoria está ahí a tu lado y tú empiezas a quejarte y quejarte y estás un paso hacia adelante por recibir tu rompimiento. Tú estás un paso de recibir lo que has estado orando y después tú dejas que tu bocona salga y dices, no sé de esto, ya terminé, no sé, ¿qué no es difícil ser cristiano? ¿Qué no es difícil ser cristiano? ¿Qué no es difícil ser cristiano? ¿Es difícil ser cristiano? ¿Y qué no todos somos pecadores? ¿Somos pecadores? Ven, sea real, sea real. No me digas que tú eres santo, santo. Tú estás corriendo tu boca y cuando los demonios están a tu alrededor, están sobre ti y no pueden leer tu corazón, solamente pueden escuchar tus palabras y tú estás atrapado por las palabras de tu boca. Ve a Proverbios 6. Proverbios 6. Voy a encaminarlos a esto para que sepan a dónde voy. Ay, el diablo me agarró, pastor. No, tú te agarraste a ti. Ay, el diablo me agarró. No, tú. Tiri te dijo el martes pasado, usan tu poder en contra de ti. Y algunos disedes están, ay, bueno, no fue demasiado profundo eso. Ella solamente estaba ahí sentada, no era tan profundo. Mi hijo me agarró si Proverbios 6. 1. Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, el siguiente, si has dado promesa a un extraño, el 2. Ay, el diablo me agarró, pastor. Ay, tú no sabes, yo no sé cómo me agarra el diablo todo el tiempo porque tú tienes una bocona grande y no sabes cuándo, no sabes cuándo callarte. ¿Qué dice ahí? Si te has enredado con las palabras de tu boca, venga, me estoy predicando bien. Predícalo, papá. No me importa si te duele, no me importa si no hay dinero en la cuenta bancaria, no me importa si mi hijo está enfermo, yo no voy a hablar en contra de las promesas de Dios. Él me lo prometió, Él lo va a cumplir. Él me lo prometió, Él lo va a cumplir. Cállate la boca enfrente de los malvados. Pon un musle enfrente de tu boca y enfrente de los demonios porque tú vas a entraparte encerrado con las palabras. Algunas personas no pueden decirle a alguien, ah, mira, no me caes bien. No pueden decir eso. Ay, pues. Pregúntame, ¿vamos a salir después de esto? Ay, no. Pregúntame otra vez. Ah, no. Estoy a punto de ser enredado o estoy a punto de ser liberado. Enredado. Sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? El diablo siempre me agarra. ¿Qué pasó ahora? No, el diablo no te agarró. Yo me enredé con las palabras de mi boca. Ahora ven. Libre de las palabras de mi boca. Pregúntame otra vez. No. ¿Verdad? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tú estás enredado con las palabras de tu boca, hijo. Recuerda que Didi te dijo de proverbios. ¿Qué te va a dar el espíritu de sabiduría? Estamos leyendo proverbios. No sé por qué el diablo siempre entra. No sé, no sé. Yo oro, oro y oro. Para de orar. Y cállate la boca cuando el diablo se presenta. Cuando se presenta para decirte cómo va. Ah, bueno, tú sabes esto. ¿Cuánto tiempo tienes? No. David dijo, yo voy a poner un muslé mientras el malvado está enfrente de mí. Y tú vas a tu closet y tú dices, diablo mentiroso del infierno. ¿Tú piensas que no voy a salir de esta? Yo ya salí de esta. Yo les profetizo a algunos de ustedes. Sí, estás más cerca de lo que tú piensas. Estás más cerca de lo que tú has estado peleando. Has estado orando demasiado. Es tiempo que tú abras tu boca y declares, yo estoy sano. Ese es el año donde yo veo yo soy liberado. Mis enemigos están debajo de mis pies. Usa tus palabras. Deja que cada diablo sepa. Este año no te metes conmigo. Me hubieras de matar el año pasado. En septiembre me hubieses matado. Enero 2024, yo voy a salir, baby. yo voy a salir y yo quiero que el mundo sepa. Yo voy a salir, todos van a salir y tú te quedas callado. La gente que nos ven en línea piensan que les pagamos para que brinquen. La iglesia de fe es una una iglesia viva, es una iglesia poderosa. Yo suelto la gracia a todos ustedes. La iglesia de fe. Ustedes van a ir más alto y más alto. Este año no vamos a queber aquí. Va a ser tan lleno de personas de leones, llenos de leones. Yo soy un león, mamá es una leona, tú también eres un león. No somos, no queremos a los débiles aquí. Queremos a las personas que saben cómo callarse la boca. Tú tienes que saber cuándo es al callar tu boca y cuándo abrirla porque tus palabras tienen poder. Aquí vamos. ¿Qué hago? Siéntate, dame un minuto. ¿Cómo tú ves en el espíritu? ¿Ve? ¿Listos? Vamos a entrar. Mañana vamos a continuar un poquito más. ¿Cómo ves en el espíritu? Si quieres apuntarte para la clase mañana vas a estar loca. De liberación y profecía. Apúntate al final y vamos a verlos mañana a las siete. Déjame solamente darte un poquito. Yo no necesito esto. Déjame fluir y tirarlos fuera. como papá como papá dijo. Déjame darle, darle. ¿Listos? Noquearlos. ¿Cómo veo en el espíritu? Dios te creó a ti como un ser humano con la habilidad de ver en lo invisible. Mira tus ojos. Ay, ¿cómo? Yo nunca lo he visto de esta manera. Todos tienen la habilidad para ver en el espíritu. ¿Listos para esto? ¿Listos cuando tú pierdes tus llaves o cuando tú pierdes algo? Hay dos tipos de buscadores. Los emocionales y los espirituales. Cuando alguien pierde sus llaves o sus anillos o anillo o dos dólares y cincuenta centavos los emocionales los que buscan emocionalmente viene y dice ay, no puedo encontrar mi teléfono. No puedo encontrar mis llaves. No puedo encontrar mi cartera y empiezan a tirar todo y dicen y corran ¿dónde vas? Ah, no sé, no sé, pero no sé, no encontré mi cartera. ¿Dónde está? A ver. Ah, pero mira, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé yo no sé ¿dónde la puse? ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando algo, pues. Estoy buscando algo, estoy buscando algo. Ah, ¿qué pasó? Se me hace que está abajo de este. Ah, a ver, a ver, a ver, veo, está abajo de esta. No sé, no sé. Seba, los voy a ungir, no se preocupen, están ungidas. Yo creo que están aquí. Yo creo que está acá, no sé, no sé dónde está. Y estás buscando en tus emociones. Nunca lo vas a encontrar así. Los que buscan espiritualmente hacen esto. Mira, no encuentro mis llaves, déjame ver. Espérate. estás activando tu vista espiritual. Tú no desas a tirar las cosas por donde quieras, ¿verdad? Te calmas. Nos tenemos que ir. Vamos, dame un minuto. Vas dentro de ti y tú comienzas a verte a ti mismo en el banco, en el parqueadero. Espérate, espérate, cállate, un minuto. Fui allá, ahora fui acá y luego me regresé. Yo creo que están acá. Tú acabas de ver, acabas de verte a ti mismo en el espíritu caminando por el supermercado, levantando la leche y una señora hablándote. Ya sucedió, ¿verdad? tú estás en tu casa. ¿Están agarrando? ¿Están agarrando? la boca y decir, yo ya lo veo. Ya me veo liberado. La mujer que tocó a Jesús hizo lo mismo. Ella cerró sus ojos y dijo, todos están volviéndose locos ahí nomás, pero cuando yo lo toque, yo ya me veo. Yo me veo. ¿Cómo ves en el espíritu, pastor? con tu imaginación, con tu mente. Cuando yo te pregunté cuando estabas aquí, Pablo dijo, ¿qué entrar, acercados al trono de Dios confiadamente? Oh, está en el cielo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Estamos acá abajo. ¿Cómo lo hacemos? Pero lo que Pablo está diciendo, tú no necesitas que físicamente ir al cielo. Tú puedes espiritualmente ascender hacia los cielos. Yo oro, yo oro, yo oro, yo oro, y yo oro, y yo oro. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Tú no estás usando tu espíritu. Alguien puede llamarte y tú, a lo mejor tú estás fuera del país y un amigo tuyo quiere ir a tu casa. Mira, mira, vean, todos los que ustedes van, todos ustedes van a ver en el espíritu. Levanta la mano si vives en un lugar. Viven en un lugar. Vives en un lugar, ¿verdad? Alguien te llama y te dice, oye, María. Ay, ¿sabes qué? Estoy en San Diego. Ay, pero yo estoy en Bakersfield. Bakersfield está acá y San Diego está al otro lado. ¿300 millas? ¿Dónde está tu casa? Mira esto. tú vas a tu espíritu. Tú no sabes que estás haciendo esto porque tú no sabes, pero nadie te ha enseñado esto. Tú no sabes. Tú dices, bueno, ¿dónde estás? Yo estoy en el Ming Avenue. La calle se llama Ming. ¿Y dónde más? Hay como un McDonald's allá al lado. Ay, sí, sí. Y dice, Acres, Acres dice. El bufete de comida china. Guitar Center ahí también está. Ah, sí. Yo estoy en San Diego. Yo estoy viendo Ming Avenue. Esperen, esperen, esperen. Tú estás usando tus ojos y tú dices, ay, yo no veo nada. Maneja cuando llegues a la segunda luz. Yo estoy viendo dos luces. Yo estoy en San Diego. Wow. Déjame ir para acá. Yo estoy activando lo que Dios me dio a mí, espíritu. Te estoy encaminando desde acá. Sí, está bien. Y le dices, cuando llegas a la esquina va a decir Chevron. Ay, pero yo no la veo. El hombre no los puede ver con sus ojos. Pero tú estás en San Diego y tú ya viste a la Chevron en la esquina. Santo. Yo estoy en San Diego y yo estoy viendo la gasolinera. Y yo le estoy preguntando, está suciando. Estás en la gasolinera. Y tú dices, yo veo el 99. No veas de ese lado. Tú tienes que saber cómo ver en el espíritu. Este hombre está viendo a la tienda de 99 centavos. Yo veo en el albergue. No. Ve, busca al Chevron. La estación de Chevron. Yo estoy en San Diego diciendo esto. Usando mi espíritu. Viendo a Chevron. Venga. Esto, les estoy dando demasiada información. Pastor, tú me dijiste, alguien me dijo, ay, tú me dijiste esto y esto y fue verdad. Fue verdadero. Ay, sí, ¿en serio? Ah, yo veo la gasolina, la estación de gasolina. Finalmente vio la estación de gasolina con sus propios ojos físicos. Yo estaba viendo la gasolinera. Vean, si tú no practicas, tú lo haces todo el tiempo, pero no sabes cómo usarlo en el reino. Habaka dijo, yo me voy a poner en mi puesto y yo voy a ver de guardia lo que él me está diciendo. Pastor, yo, yo, ¿por qué quiere las luces prendidas el pastor siempre? Si yo veo, yo puedo escuchar. Pero los religiosos dicen, ay, señor, señor, enséñame algo, enséñame algo. Dios dice, abre tus ojos. Él le dijo a Jeremías, ¿tú qué ves, Jeremías? Yo veo una, un, algo lleno de llamas. Él dice, tú ves la luz porque de ese lado va a ser malvado para el mundo. Así que tú ves. Todos ustedes lo han hecho, pero cuando se trata del espíritu, tú quieres ver a Dios. Ay, Dios, ¿dónde estás? Todos los que buscan encuentran. ¿Qué tipo de buscador eres tú? Ay, ora por mí. Ora por mí. Yo no sé dónde está Dios. No sé. Jesús. Ay, Jesús. Ay. Ay, ¿qué es esto, Dios mío? Ay, no sé. No sé qué está pasando. Ay, tengo tantos problemas en casa. Ay, tengo tantos problemas con todos. Ay, yo no sé. Yo no sé. Yo no veo nada. ¿Qué haces? ¿Qué buscas? Ay, estoy buscando a Dios. Estoy viniendo a la iglesia. Estoy llorando. Estoy dando ofrenda. Estoy haciendo esto. Yo me paro cuando todo se despierta. No sé por qué se despierta, pero yo me despierto. Y tú sabes, yo hago todas estas cosas. Tú no sabes. Tú eres, estás buscando tu respuesta emocionalmente. Tira todo y esté en paz. Esté en paz. Y tienes que saber que Él es tu Dios. Estate quieto. ¿Cómo busco? Cállate la boca y ve. Cuando estamos adorando, te dije, cierra los ojos y entra al trono. Y algunos de ustedes decían, ay, con las manos, con los ojos abiertos, ay, yo no veo, yo no veo, golpeándose, persinándose y haciendo un montón de cosas. Dios le dio a cada ser humano la habilidad de verlo a Él. De la misma manera que tú puedes ver tu casa ahora mismo y la luz en la esquina, la razón que tú ves tu casa es porque está ahí. Déjame quebrártelo de esta manera. Todo ya está ahí. Santo. Tu respuesta ya está ahí. Tu sanidad ya está ahí. Tu liberación ya está ahí. Tu prosperidad ya está ahí. Pero tú tienes que verlo. Tú tienes que verlo con tu espíritu. Tienes que verte sano. Tienes que verte liberado. Tienes que verte ungido. Yo estoy ungido. Si yo pongo mano sobre ti, tú vas a recibir. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo. Así que tú tienes que a tu tienes que ponerte en línea con tu espíritu. Pero tus emociones el diablo quiere distraerte. Distraído, preocupado. Por eso Jesús dijo no te preocupes por mañana. Estás loco, pero ¿sabes cuántos miles tengo? Jesús, tú no sabes cuántos miles tengo. Jesús dijo, yo no necesito que saber qué son los miles. Yo sé que es la provisión. Así que aquí está la cosa. Tú necesitas, ahora que tus ojos están abiertos, tienes que buscar tu respuesta, pero tienes que buscarla con tu espíritu. Todos los que buscan encuentran. Así que en los ámbitos espirituales, todo está allí. ¿Sabes que tú puedes regresar al Calvario ahora mismo y Jesús está allí? Wow. ¿Sabes que algunos de ustedes pueden regresar a sus fracasos? Regresar a sus fracasos y ahí están. Por eso Dios dice, recuerda no las cosas antiguas porque estoy haciendo algo nuevo. Pronto va a presentarse. ¿Lo vas a ver tú? ¿Puedes ver tu respuesta? ¿Puedes ver tu liberación? ¿Puedes ver que tú vas a salir de ese hoyo? ¿Puedes ver que Dios ...? Por eso es que solamente no lo ve, pastor. La gente dice, claro que no lo ves, pero que alguien te llame. ¿Cómo llego a este lugar? Ah, sí, sí, sí. Espera, ¿dónde estás? Ah, estoy en el 5. En Glendale, en el 5. Ah, sí. Bueno, te falta mucho para llegar a San Diego. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú sabes, tú puedes ver. Pero si le preguntas a alguien que no sabe, va a decir, ah, está en Glendale, quiero ir a San Diego en los siguientes 5 minutos. Ah, sí, él va a llegar. que siga yendo a las 5, va a llegar. No, estás ciego. Estás ciego. ¿Por qué? Porque tú no sabes. Cuando tú sepas que Dios es para ti y en cuanto tú sepas que él es tu proveedor, tú vas a ver tu respuesta todo el tiempo. Tú vas a ver tu sanidad todo el tiempo. Tú vas a ver en el Espíritu y todos los que buscan encuentran. Así que es tiempo que tú empieces a buscar. No tan solo con tu boca. Ay, ayúdame, Jesús. Es que esas personas, personas, Dios, con su boca, pero su corazón no se ve en ellos mismos. Vamos a continuar con esto, parte 2. Esto es demasiado para ustedes ahora. Es mucho para ustedes. Vengan y agarren sus cosas y déjame poner manos sobre ustedes. Ella puede ver. Ah, otra puede ver. en el Espíritu solamente porque yo sé sus cosas. Tú nunca, a ti nunca te va a faltar ropa. A ti nunca te va a faltar ropa. Tú nunca vas a, a ti nunca te va a faltar provisión en Sephora para ti. a ti nunca te va a faltar dinero. Nunca vas a estar quebrada ya más. Tú no vas a ser como tus padres. Tú vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido para hacer una bendición. Lo que tú tienes aquí. ¿Qué tienes aquí dentro? ¿Qué tienes? Bueno, tú necesitas revelación de la palabra. ¿Tu Biblia está aquí? Bueno. Dios te va a dar revelación de su palabra porque tú ya tienes tu sanidad. Tú ya tienes todo. Está en la palabra. Este año tú vas a viajar con tu familia y tus esposos, tu esposo. Y recíbelo. Recíbelo. Recibe. Recíbelo. Recíbelo. Alguien celebra a Jesús. ¿Ven cómo estaba esa? ¿Cómo tú ves esto? La Biblia adentro. La Biblia adentro. Todo te está hablando. Recuerda cuando mamá te dijo ve al parque y tú nunca has ido al parque, verga. Ve y toca los árboles. Tú nunca tocaste el árbol. ¿Quién tocó el árbol? Levanta la mano si tocaste el árbol. Cuatro personas. ¿Ves? Te estamos dando conocimiento. ¿Y tú quieres ver en el Espíritu? Romanos dice que todo habla de Dios. La creación habla de Dios. Las estrellas cuando las ves, cuando ves los árboles, ve y ve un árbol. Ese árbol ha estado ahí por cien años y tú no quieres ir y ver a ver el árbol. Ay, es que soy tan ocupado. Ay, olvida el árbol. A lo mejor el árbol te va a decir, oye, relájate. Viene el invierno y los inviernos se van. El verano viene y el verano se va. Cálmate. ¿Cómo tú sabes? Porque yo he estado aquí por dos mil años, doscientos años. ¿Cómo hacemos esto? Hay que conectarnos. O sea, conectarnos a nuestro, nuestra ofrenda, nuestro dar. ¿Dios necesita tu dinero? No. Yo aprendí algo cuando era joven en la iglesia. ¿Alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que está pasando por esto? Yo no tengo suficiente tiempo, estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo. Trabajo mucho y no tengo tiempo. Todo lo que tú le das a Dios, Él lo multiplica. Todo lo que tú le das a Satanás, Él te lo roba, Él te lo quita. Yo he hablado con las personas que están tan ocupadas y no tienen tiempo para venir a la iglesia. Nunca van a tener tiempo, nunca lo van a tener. Dios dice, cuando lo que tú pongas en mis manos, yo lo voy a multiplicar. Personas jóvenes, ¿quieres vivir para ser 56? ¿60 años? Más te vale que le des algunos de tus años a Dios, porque lo que tú le des a Dios, Él lo va a multiplicar. Así que hay muchos jóvenes que no están bien, le están dando tiempo a Dios, no van a alcanzar 50. Disculpa. La Biblia dice, recuerda tu creador cuando eres joven. Así que cuando tú quieres que Dios te multiplique algo, dale un pedazo de eso. Tú necesitas tiempo, dale tiempo a Dios. Él va a estrechar el día, extenderlo. Él va a hacer más si tú se lo das. Es el principio de dar. Nosotros necesitamos el dinero. Dios dice, si tú confías conmigo, en mí, con tu tiempo, con tu vida, con tu familia. Nosotros le dimos a nuestros hijos a Dios cuando eran pequeños. Nosotros somos como esos padres que, ay, mis hijos son terribles. Ni me dejan entrar a su cuarto. Sí, porque ellos están pagando la hipoteca. Nosotros no forzamos a Didi que está acá arriba y no forzamos a Caleb que haga nada. Nosotros se los dimos a Dios cuando eran niños, pequeños. Así que lo que tú le des a Dios, prepárate. Prepárate para que sea multiplicado. Prepárate para que Dios lo aumente. Tienes tu semilla lista. Levanta tu teléfono, lo que tú hagas. Levanta tu teléfono, si das por teléfono, levántalo. Aquellos que están en línea, si quieren conectarse a esta gracia, vean. Su dinero te conecta. Si tú vas y compras drogas, el espíritu de adicción de droga vino con ti, te vino a ti a través de ese dinero. ¿Sabías eso? Así que tu dinero es parte de ti. Representa tu vida, tus horas de trabajo. Así que cuando tú te conectas a Dios con tu dinero, Dios lo multiplica todo en tu vida. No, y no es 10 por ciento, 20 por ciento, por ciento. Tú decides, tú decides, dile a Dios, yo te honro. Porque Él ya sabe. Ay, no les di esa escritura. Les iba a dar una escritura. Jesús estaba hablando con un mujer, un hombre que bajó y le dijo, tus pecados son perdonados. Compensar, y Él dijo, compensar en su corazón. y Él dijo, ¿quién es este hombre? Estaban pensando. Y el siguiente versículo dice, Jesús sabiendo sus pensamientos. Así que tú puedes dar dos dólares, pero en tu corazón tú dices, bueno, Dios dice, está bien, Jesús conoció sus pensamientos y Él dice, ¿por qué estás pensando eso de mí? Y ellos dijeron, ¿qué? Jesús dijo, yo puedo escuchar lo que estás pensando. ¿Y en el espíritu? Nada. Las palabras son para lo físico, los pensamientos son para el espíritu. Así que cualquier cosa que estés pensando, lo que esté en tu corazón, Dios te está escuchando ahora. Tú puedes estar diciendo, te amo Jesús. Jesús dice, no, no me amas. Así que busca tu corazón. Así que le manda tu teléfono o tu sobre y di, Padre Dios, gracias por vida, por la habilidad de ganar dinero. Tú me has dado el poder de ganar riquezas. Yo sé que vienen de ti, pero yo también sé que tú sabes cuánto yo confío en ti. Yo, yo, yo ni sé, a lo mejor me estoy mintiendo a mí mismo. Abre mi corazón. enséñame, revelame las intenciones de mi corazón. Yo confío en ti financieramente. Tú conoces mis necesidades, pero tú dijiste que vas a suplir todas mis necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, no de acuerdo a mi trabajo, no de acuerdo al mercado, de acuerdo a las riquezas en los cielos. Yo confío en ti. Yo planto esta semilla para que, para predicar el evangelio, para apagar las luces. Tú puedes confiar en mí con millones. Yo voy a comprar en la siguiente edificio en efectivo. Amén. Dilo de nuevo con tus labios. Yo voy a comprarlo en efectivo. Dios dice, yo sé tu corazón. Así que Dios me dijo ya, alguien va a entrar y darnos un cheque de millones porque Dios dice, porque yo voy a confiar a esa persona con millones. Así que no se trata de jugar, de orar, dame millones. No, revisa tu corazón porque tu corazón es lo que Dios escucha. Amén. Dilo, recibo. la bendición de Abraham. Yo soy bendecido entrando y yo soy bendecido saliendo en el nombre de Jesús. Ve y pon tu bendición ahí. Vamos a poner la ofrenda aquí. Pasen al frente y pongan su ofrenda. Pueden dar su semilla el domingo, el último domingo de cada mes. Se llama el domingo de poder. Tú vas a estar asombrado. Si te quieres quedar en casa, quédate en casa. Pero velo desde YouTube porque va a estar fuego y liberación. Que Dios los bendiga. Los vemos mañana a las 7.